Como cada año, las agencias policiales en Texas redoblarán esfuerzos durante el fin de semana feriado por el Día del Trabajo. Pero este año será diferente, pues en Texas durante esa fecha estará vigente una nueva ley que obliga a conductores que hayan sido condenados por homicidio involuntario por intoxicación a pagar una manutención si acaban con la vida de uno o ambos padres de menores de edad. Los que los abuelos se ven ahora forzados y mueren ambos padres, el mantener a los niños ahora va a ser un problema, ¿verdad? Esto va a ayudar un poco a solucionar este problema. La nueva ley estatal HB 393, que entra en efecto el 1 de septiembre, estipula que el acusado deberá pagar esa restitución hasta que los hijos de la víctima cumplan los 18 años. Le darán la opción de hacer un plan de pago por la manutención atrasada durante los años que esté encarcelado y comenzaría a saldar la cuenta un año después de su liberación. Pero la ley también dice que no le pueden quitar más del 60% de sus ganancias al delincuente. En Texas el año pasado, 1,203 personas murieron en un accidente automovilístico a causa de un conductor ebrio. Según el Departamento de Transporte de Texas, el año pasado murió una persona en el estado cada 7 horas y 17 minutos debido a un accidente vehicular involucrando el consumo de alcohol. Monse Montoya perdió a su padre y a su hermano cuando él tenía 15 años por la irresponsabilidad de un conductor alcoholizado. Me enojo cuando escucho a gente decir, ay, estoy bien, puedo manejar, he estado peor y no pasaba nada. Si pasa, no lo hagan. Tomar y manejar ahorita vidas. En San Antonio, Texas, Marran Guzmán, Univision.